Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 20? Es un honor hoy para nosotros estar aquí con ustedes. Estamos en Ezequiel Montes, hoy inauguramos oficialmente lo que viene siendo nuestra escuela Copat Ezequiel Montes, Colegio Panamericano de Taekwondo y pues estamos de manteles largos porque contamos con la presencia de nuestro fundador y presidente, licenciado Jorge Alberto Martínez Negrete, a quien le doy la bienvenida, Ezequiel Montes, aquí tiene su casa y pues bien licenciado, quisiéramos que nos platicara un poquito de su trayectoria. Sabemos que es muy amplia, que nos llevaríamos bastante tiempo en que nos platicara todo lo que ha sido su camino en el Taekwondo, pero quisiéramos escucharlo de su voz. Sí, gracias licenciada. Primero agradecer a todos los profesores que han hecho posible, incluyéndote, para que exista Copat Ezequiel Montes. Sé que va a ser una escuela de éxito, porque en Copat estábamos muy convencidos que la enseñanza de Taekwondo va de la mano con los valores importantes, éticos, morales. Con respecto a mi trayectoria, inicié en 1981, de ahí me gradué en 1985 como cinta negra, ya tengo más de 35 años dentro de la docencia, empecé a dar clases a los 14 años de edad. Mi primera escuela la fundé en 1984, el 27 de julio, desde ahí en adelante empecé a trabajar con el proyecto de ser profesor. En 1997 fundo Colegio Panamericano de Taekwondo, el 21 de octubre, en la ciudad de Irapuato, de ahí esa ciudad soy, no originario, pero sí vivo ahí, ya soy residente perpetuo, yo soy originario de Hermosillo, Sonora, pero bueno, regresándome a lo que he hecho dentro del Taekwondo, ya vamos a cumplir este año 22 hermosos años con la institución, con más de 80 escuelas repartidas en toda la República Mexicana, y bueno, lo más importante que he hecho es ser árbitro internacional, me gradué en Ecuador, en Quito, Ecuador, en el 2001, posteriormente he estado participando en muchos eventos a nivel internacional, los más importantes que he tenido son en estos últimos años, estuve en un Grand Prix en Marruecos, en Rabat, Marruecos, también estuve en el clasificatorio panamericano, en el clasificatorio centroamericano, y este año fui invitado para la evaluación de Briseida Costa con María Espinosa, como árbitro en ese combate. He tenido bastantes años dentro de la dirección allá en Guanajuato, como director, tres veces presidente de aquel estado, y bueno, eso sería a grosso modo toda la trayectoria, como competidor fui bicampeón panamericano en el 93-94, en Estados Unidos y aquí en México, en la modalidad de Pumce, y actualmente soy árbitro con carnet de formas y combate. Y ya ahora viniendo aquí a Ezequiel Montes, bueno, estoy muy emocionado porque esta escuela sé que va a ser un semillero de, no solo de competidores, que eso es muy bonito, yo les digo a mis alumnos que es muy bonito competir, pero lo más importante es que sean campeones todos los días con su comportamiento, con la manera de conducirse, con la manera de actuar dentro de, en su casa, en su hogar y en su escuela. El taekwondo tiene esas bases, esas herramientas, y bueno, los maestros que ahorita nos acompañan, son gente también con mucha capacidad, gente que se prepara día con día, al igual que la confianza que tenemos a ti, para que esta escuela sea próspera de alumnado y que enseñemos. Y lo más importante, qué es lo que nos va a diferenciar o nos diferencia de otras instituciones, otras escuelas. Yo siempre he dicho que todas las escuelas son buenas, pero nosotros siempre nos enfocamos en ser mejor en el servicio, atención y calidad que les damos a los alumnos, y más que nada a los papás. Y ese servicio es en base a la enseñanza que tenemos dentro de Copat. Eso sería, en un contexto general, lo que es Copat. Pues muy bien, ya lo escucharon, tenemos un gran respaldo aquí en Copat, nos avala aquí nuestro presidente, el licenciado Jorge Alberto Martínez. Y pues, bienvenido. Aquí en Ezequiel Montes tiene su casa, y los invitamos, los invitamos a ser parte de esta gran familia Copat. Estamos ubicados en Venustiano Carranza, 127, planta alta. Aquí las clases están de 5 a 6, de 6 a 7, lunes, miércoles y viernes. Aquí los esperamos. Gracias.